dale like a mi vídeo suscríbete a mi canal algo muy sencillo quiero explicar hagas el ritual que hagas de magia no el ritual más simple hasta el ritual más complejo más elaborado el estado de la vibración de la mente cuando tú haces el ritual es todo o sea si tú haces un ritual un baño por ejemplo un baño con ruda con romero con pétalos de rosas no sé hay miles de posibilidades de baños para restaurar la energía la armonía para atraer la prosperidad el amor etcétera etcétera entonces tú te haces el baño y en el momento de hacerte el baño tu mente está pensando en cosas totalmente frívolas en los pajaritos que pasan volando en lo que te pasó ayer en algo que viste en la televisión en un vídeo de youtube que llamó la atención o sea si tú estás en este nivel de conciencia cuál sería ese nivel de conciencia de muy baja vibración estás distraído estás distraída no estás enfocada o enfocado en donde vos deberías estar sino que estás enfocado distraído distraído en tonterías no le estás poniendo el corazón al ritual por eso yo lo que siempre suelo sugerir cuando se hace magia ritual es hacer alguna meditación alguna visualización tomarse unos minutos antes para respirar profundo cerrar los ojos imaginar algo bonito supongamos si lo queremos hacer simple algo bonito algo elevado o sea llevar a la mente a un nivel más sutil no a lo grosero al palo de baja vibración no vi un chisme en un vídeo de youtube que me pareció interesante tenía 10 millones de visualizaciones eso es llevar la mente a la frivolidad entonces tú haces el baño limpias tu energía que armoniza pero tu mente está elevada ahora durante el ritual es conveniente repetir determinados mantras o palabras mágicas de poder que te sintonizan con eso que vos querés atraer supongamos que vos querés atraer el amor repetite mentalmente mientras haces el ritual para no tener la mente pensando en frivolidades y vos enfocarte pensás en la repetición de la palabra mágica amor 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 de espacio de manera mental entonces vos haces el ritual y estás sintonizando con la palabra y pretendemos sintonizar con esa energía al repetirnos la palabra mentalmente ahora es importante sentirla en el cuerpo cuando vos decís amor que sentís cuando repetís la palabra vas a sentir un bienestar una relajación un equilibrio entonces hay que buscar eso esos estados mentales cuando uno hace un ritual por más simple que sea el ritual porque en definitiva tú proyectas tu magia al universo no es y el ritual no usted prende una vela por la sanación de una persona enferma no no es la vela la que mueve la energía sino que la vela te permite a ti proyectar tu energía ahora esa energía va a funcionar va a fluir mejor si tú estás en un nivel de conciencia elevado y no si tú estás en un nivel de conciencia frívolo se comprende entonces este es un error muy común por el que hemos pasado todas las personas en que hemos hecho algún ritual o cuando hemos aprendido y una cosa es elevar la mente y otra cosa es lo frívolo y otra cosa es distinto estar desequilibrado o sea tú haces un trabajo de amor pero tu mente no deja de pensar vas a volver a mí vas a ser mío te voy a dominar vas a desesperar si no estás conmigo entonces tú crees que estás moviendo la energía de amor y que está vibrando en la conciencia del amor pero en realidad estás desbordado emocionalmente estás desbordado emocionalmente entonces estás en otra frecuencia entonces el ritual va a funcionar en nuestra frecuencia entonces son son pequeños tips que si uno los 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 entiende se da cuenta por dónde va la magia como se hacen los rituales de una manera mucho más correcta como se plantea en la mayoría de los vídeos de youtube uno puede estar desbordado porque perdió el amor porque siente que perdió el amor de su vida entonces dice voy a hacer un trabajo de amor pero si tu mente vos no no la apaciguas un poco no haces una meditación una visualización un trabajo para calmarla y además vos no entendes esto que digo yo se va a desbordar tu mente y va a empezar a proyectar en la energía de esas ideas del ego no tú vas a ser mío que tú no vas a tener una vida sin mí con este trabajo vas a venir a mí vas a hacer lo que yo digo vas a suplicar hay gente que funciona en este nivel y dice pero este es un trabajo de amor rodrigo mire acá está la instrucción en un ritual de magia blanca si está bien pero algo no está funcionando bien en el ritual y es la energía que tú estás proyectando con tu mente recuerden somos energía seres humanos somos energía a veces queremos buscar la energía en otro lado para proyectarla en una magia pero nosotros somos energía cualquier elemento que utilice usted con la magia ese elemento no va a proyectar en la energía usted va a proyectar su energía en todo caso no es que no tengan energía las rocas por ejemplo no estoy diciendo eso pero es muy importante entender que el estado mental el estado de vibración lo vas a proyectar espero que sea de utilidad